Yo siento que son tan inútiles las noches que debí Te marché así que, no intento discutirte lo, no sabes si lo sé Tal vez nos queda tenso esta noche, prometo no tomarte esta segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Te dice que, cada hombre hay una como tú Pero mi sitio, te preocuparás con alguno Igual que yo, mejor lo duro Porque esta vez, agachando la mirada Te pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Porque mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Debes hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres decir que he fallado Si no quieres decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia de tus dedos ¿Qué vas a hacer? Una excusa Y luego márchate ¿Por qué de mí? No debieras preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré un par de canciones Dando de aumentar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Tienes problemas Tienes problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Música Tienes problemas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.